Por, gracias a Dios que estamos aquí visitando a este país que para mí era imposible en un principio y a hoy fue posible. Gracias a mis hijos que hicieron el propósito de que ahorita esté yo aquí con ellos y con ustedes. Gracias por todo este Vicky, por la amistad que han tenido con mi esposa y pues conmigo también, que nos hemos conocido allá en el pueblo. Y más que nada, pues ustedes me conocen y estaremos otra vez, a lo mejor, echándonos un whisky. Gracias. ¡Bravo! ¡Arriba! ¡Bravo! Tenemos que decir arriba, ¿qué? Arriba la cuarta transformación o cómo dicen? ¡Ja, ja, ja, ja! Callearon dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, del prometido de Estela La maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Pero cuestión de esperar ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Saludita! ¡Claro! La familia Ríos Y la familia Ríos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo mi novia querida por ti, mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Bravo! Una escuadra. Sí, otra bentra Uno teemos Bailando Draco Baile Sirtiando ¡Bravo! Ven yivando Con grande fe Ok, cuando salgamos aquí Bailando ¡ praile! Hable Eso Hable ¿Quién me va a grabar? Ok, como quieras, lo graba. Tú, mi tiquitita, al fin quiero mirarle, vente muy contenta porque estoy aquí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Tú, mi tiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena alguna silla para mí. Tú, mi tiquitita, al fin quiero mirarme, vente muy contenta porque estoy aquí. ¡Bravo! 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 ¿Tan dulces o tan salada? Bueno, si quedan muy bien. Estamos aprendiendo. A ver si quedan muy bien. Cuando quede bien, quedan muy bien. Se las queremos salыхar. ¿Qué? ¿Por qué? Voy a echar a una chiquita. Ahí. Nomás me queda media luz. ¿Puera? Pruébala, pruébala. ¿Qué? ¿Bueno? Perfecto. Andale. ¿Ya? Mmm, tan grito, pero así me tomo algo a ver. A ver si sabe mejor que bueno. No, no, no. No, bueno. Pruébal. 500. ¿Qué pasa? Ya la aparatoina Ya ¿Ya nos vamos? Pues vámonos pues porque ya no sirve el aire Gracias por ver el video